¡Suscríbete al canal! Tiene combos muy interesantes Tenía... Puedes tirarla y recogerla y hacer daño las dos veces O sea, puedes tirarla, recogerla ¿Ves? En la ida se daño Y en la vuelta también Luego tienes el combo normal Si lo mantienes, pulsado, haces un área No está nada mal Esto que lo tiras Y poco más No me interesa tu vida Me ataca especial en Führer más daño y repel los enemigos Me ataca a Rosadizo y a los enemigos en su radio de acción Me acelerón a hierro los enemigos en su radio de acción Y los repele El puñete espetuoso ¡Hostias! Lo tiras y lo estampas tú Lo empotras, eh ¡Coño! Eso está un poco P, ¿no? Podemos descender... Nada, pasó Voy a ir por el corazón de Minotauro Si hubiese tenido otras elecciones y no el corazón de Minotauro Lo que me olvidé es de recogerlo, eh Cuando lo tiro ¿Me ha pegado? ¿Quién me ha pegado y por qué? Vale, ahí me han pegado ¡Let's go! Eh, sumito Sí, gente Sé que tengo que darle sumitos a los dioses y tal Pero a ver si me olvido Perdonadme, eh No volverá a pasar Está muy OP esto, eh Ah, si no lo recojo yo, vuelve igual a mí Eso está bien Sumito ¡Más vida! ¡Más vida! ¡Let's go! Y de gratis, además Thank you Vale, hay algún punto aquí para... ¿Lore y esas cosas? No, no Pasa que no Ey, eh... ¿Las vasijas no me daban oro? No sé Gemas o caronte No tengo oro, así que... No tengo nada de oro Vamos a por las gemitas Que con las gemitas compro ya a veces Pues voy a mejorar el ataque especial Con esta arma Creo que es una... Es la mejor idea, eh Me pica, me pica la cara Vale, buena Artemisa O Ares Voy a por Ares Bueno, igual tiene que ir a por Artemisa, ¿no? Porque Artemisa es más arrojadiza No sé, yo especulando aquí Intentando buscar la lógica Hostias Tío Que me hacen daño Heria Me flipa un montón El ataque especial de esa arma Así que, a veces Por intentar ir rápido Me estoy comiendo una polla Así de grande Que sí, que te callas Eh... Aniquilar un enemigo Tu siguiente ataque estándar o especial Inflie más daño Sí, señor Gemas negras ¿Qué es esto? Ah, vale, nada Un desafío Sobrevive o mata Sobrevive Tío, se cae el cable este Un momento, gente El cable de los cascos Empieza a rodar por todo Por todo el... El escritorio Bueno, aquí se está poniendo la cosa Se está poniendo interesante aquí Con los rayos Joder, pero vamos Creo que voy a pasar de ellos Vamos a pasar un poquito del asunto Hasta luego Ahí me han dado Estamos locos, ¿o qué? Ah, había un desafío No vi el cofre Eh... ¿Me está faltando daño? Tengo la ligera impresión De que me está faltando daño Vamos, que sí me está faltando daño Me está faltando un poquito de daño Dame algo bueno Mi ataque es hidratorio Tarda mucho menos No me interesa Mi ataque estándar tiene mayor alcance Inflige 40% de daño A los enemigos lejanos Mi ataque especial Inflige un 400% de daño A las armaduras Dame Hay algo por aquí 400% O sea, hago 4 de daño Por 4 las armaduras Tope O sea, para romper armaduras Ahora el triángulo Ok ¡Bum, bum, 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 bum! No creas tú que me hace mucho... Delicious Vale, 3-130% Mi ataque especial Inflige más daño Y repele Más daño ¡Buf! Ey, hace tiempo que no te veía Voy a darle un néctar Fíjate No puedo aceptarlo Un detallito a cambio Grillete quebrado ¿Qué es eso? ¿Qué me ha dado? Conversa con Sisyphus Para saber más ¿Qué me ha dado, loco? Ah, igual me ha dado una reliquia de estas, ¿no? De las plumas refulgantes Mmm, ¿qué me ofrece? ¿Qué me ofrece? ¿Me curo? ¿Me curo? No, dame oro Oh, aquí hay... Vale, perfecto Vámonos, baby Supongo que lo siguiente ya será Caronte Y ya Boss, ¿no? Aunque no he ido al... Al... ¿Cómo se llama? Tío, no me sale el nombre Al subjefe, ¿no? A los... A los bombarderos esos Me he reventado Me he reventado Bueno, también que lo he estampado Vale, buena Gemitas Gemstones Vale, sí, Caronte Podría coger Hermes Pero si cojo Hermes No puedo coger vida Puedo coger la vida, ¿eh? Y esto Eh, no puedo darle sumitos Ah, puedo darle sumitos a Caronte Estoy de acuerdo Que me ha dado el reloj de arena calabérico Me deja sin palabras Muchas gracias Hermes, Caronte Vale, el barquero Estigio Es muchas cosas Pero me temo que no es de conversación fácil Y mira que le tiro a la lengua Quizá me falta capacidad de persuasión Ahora, lo nuevo es lo blanco ¿De dónde sacará el tiempo Para pasearse por aquí Como tiene por costumbre? A buen seguro Que su labor como guía De los recién fallecidos Lo mantendrá ocupado Aún así Saca tiempo para acumular baratijas Y vendernos a nosotros Por algún motivo Que solo él comprende Lo blanco es lo nuevo ¿Vale? Y tendría que hablar varias veces Y tal Y leerlo Pero me da un perecita Me da perecita, gente Ya lo leé Lo leeré yo por mi cuenta Cállate Que te voy a reventar La cara Ahí va Ahí me he dejado pegar Como un bobo Pues cierto Estuve leyendo Vuestros consejos Con respecto a Teseo y Minotauro Y me habéis dicho Que mate primero al Minotauro Hostia No me acuerdo de este ataque Pero bueno Ya veremos ahora Cuando vuelva a llegar Si es que llego Porque no me gustan Un pelo Las reliquias Que me están viniendo Las reliquias Las mejoras Que pesada eres Que pesada eres He comido mucho daño Tontamente Pero no me hago todavía La lanza esta Sangre de titán ¿Qué será la sangre de titán? No me hago todavía mucho A la lanza esta Toca adaptarme bien Vale Me curo Y Venga Un poquito más de daño Me he quedado A uno de oro Me he curado toda la vida Me he curado toda la puta vida También es que estoy yendo un poquito a los locos ¿Sabes? En plan Y no estoy pensando En lo que estoy haciendo Los asfodelos Los asfodelos Uh, llave Llave, llave, llave Realmente esto es lo que vine a buscar Llaves Y es la primera habitación En la que me dan una Voy a comprarla con gema Si no me equivoco Me muere ¿Dónde están los demás? ¡Madre, coño! ¡Qué pesado! ¿Hay más? Si lo empotras ¿Sabéis, no? Empotratos Mejor ¡Madre! ¡Lo que me cuesta matar! ¡Uh! ¿Qué me ha dado el codice? Es fastidio Lanza eterna Bla, 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 bla Tinerito Un evento ¿Qué era el evento? O sea, aquí que había realmente En el evento No me acuerdo Voy a ir El dinerito me viene bien Para luego Garonte Pero ¿Qué era el evento este? Farewell ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ah, vale Escoge algo Invita a la casa Oh, delicia 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 ambrosía La adoran tanto que hasta dos bendiciones cualquiera suben al siguiente nivel de rareza ¡Cuyo! Este manjar del inframundo hace que hasta cuatro bendiciones cualesquiera suba más un nivel Un momento A ver, se supone que esta es mejor que esta, ¿no? Delicia ambrosía Dos bendiciones cualesquiera suben al siguiente nivel de rareza Cuatro Ah, vale, vale No, esto es nivel uno Y el otro es nivel de rareza Vale, es diferente Las próximas tres bendiciones que encuentras Tener una rareza mejorada Mierda Pues que es mejor Siguiente nivel de rareza O nivel tres O sea, nivel dos o nivel tres Mierda A ver, ¿cuántas bendiciones tengo? Solo tengo tres Por lo cual estaría desaprovechando una, ¿no? Siguiente nivel de rareza sería lo óptimo, creo Vale, esto ha subido a insólita Y eso también, creo Sí, estas lo han subido a insólitas ¡Cómo mola la música, eh! ¡Se ríe! ¡Oh, pues menos mal que vinimos aquí! Claro, en el primer piso En el de Mech, ¿vale? Está el de la piedra El que nos dio antes el cinturón Y en este evento está Euridice ¿Euridice se llamaba? ¿Cómo están? La empotración Vale, buena Ahora hay que llevar a cabo la empotración Un poco de daño hago, tío Siento que me falta daño por todos los lados Pero yo lo voy a intentar, ¿eh? A toda cosa No veo Están reventando, tío Me está faltando daño, tío Lo voy a intentar Lo voy a intentar Porque las enemigas O tienes 25 tal Te mueves tanto más rápido Vale Vale Vivida Eso es Afrodita Caronte Caronte, 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 caronte Vamos a por caronte Que quieras o no Al menos con este dinerito No puedo darle sumito otra vez, ¿verdad? Eh, corazón Corazoncito de centauro Tengo un montón de vida Al menos soy muy tanque Que quieras o no Esto era el... Esto era el... Esto era el... Lo si yo sería... Mierda Vale Por ti yo, cabrona No, cuidado Cuidado Vale, una menos Para tú Eres un pesa Vale Vale Trabadura rota Let's go Sí, sí, sobrino Lo que tú quieras Mierda que estándar Lanzo un rayo zigzagueante Tu ataque rojadizo Cuando un enemigo Te inflige daño Venga, ataque zigzagueante Ahora con esto podemos Pues ganar un poquito Más de daño extra, ¿no? Algo es algo Coño Quieras o no Al menos es un poquito de daño extra Que me hacía falta Vaya empotración Muertos Vale No hay fuente o algo Ah, mira ¿Qué? Ah, tengo que agarrar la compesa Recuperas un 10% Al entrar en una estancia Tú te cargas rojadizo Vale ¿Otro corazón de centauro? Yo voy por él, ¿eh? Yo voy a por él ¿Con cuánta vida me voy a poner, tío? Vale, viene el boss La hidra ¿Con cuánta vida me voy a poner En esta run? Tengo 175 ya Cuidado Vale Vale, esta primera fase Es ridícula Vale ¿Las calaveras? Las calaveras Las cabezas Que diga Vale, una menos Tengo que romperle los escudos Con el triángulo O sea, con el ataque potenciado ¿Vale? Y luego ya le pego normal Vale Perfecto Ok Coño, coño, coño Pálmate Uy, comida Uso muy poco El ataque circular Vale Por bobo Vale Vale Comida Pues déjame decirte Que me parece más difícil Mech Me parece más difícil Mech Que la hidra La gente Lo que la hidra Pues tiene más complicación Nada más Aquí está Uy, es verdad Que hace tres ataques No me acordaba Tres Oh, me he dado Uy, me he dado Uy, me he dado Me parece más difícil Mech Que la hidra No tengo ninguna duda Diamante Un evento Bueno, el evento intermedio Que hay entre piso y piso Nice Gente Let's go ¿Cuánto me cura esto? 70 Que lo hemos mejorado ¿Se acordáis? No tengo dinero para nada Vale Llegaremos de nuevo a Tseo y el Minotauro Me he dicho que el Miniboss De esta zona Es el Minotauro Y si mato al Miniboss O sea, si le mato ahí Luego cuando me encuentro Tseo y Minotauro El Minotauro tiene la mitad de la vida Y debería matar primero al Minotauro Y las lanzas de Tseo Esquivarlas Con las Con las columnas O sea, que me complique mucho Pero bueno Era la primera vez que lo enfrentaba Dios También tienes que comprender eso Era la primera vez que Que luchaba Ahí contra ese jefe Madre, y no les hago daño Tío No, más carros No No les hago nada Tío Esto es súper poco Joder, no sé dónde viene el daño Mi ataque especial Se transforma en un proyectil Que inflige 60 daños en la zona Mi ataque especial Rebota entre un máximo De 7 enemigos Eh, desafío Esto es 25 gemas No debería arriesgarme a eso Porque me pueden reventar Un momento Vale, la cabeza Vale, la cabeza Acordaos que hay que destruir la cabeza Quieto, pinche perotudo Vale ¿La cabeza? ¿La cabeza? Vale Está guay eso que rebote Lo de que rebotamos La lío Vale Buen piso Más daño y repele O más daño el matar a uno Vamos, voy a ponerme este ¿Esto es rayo? O sea, ¿esto es Zeus y Poseidón? ¿Los dos a la vez? ¿Qué? Juicio de los dioses Los dioses quieren que elija uno Recordaré esto, sobrino Siguiente que arrasadizo Los efectos del rayo También dejan conmocionados a los enemigos O sea, mi ataque normal Ahora también los conmociona, ¿no? En su siguiente ataque A las víctimas les alcanza un rayo Entonces el hombre provoca un relámbago Alcanzan a los enemigos Vamos a ponerme este, tío Que además es épico, ¿sabes? Poseidón se ha disgustado Pues... Te pongo el culo, ¿sabes? De lo que me salga de la... ¡Coño! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué les pasa? ¿Están bufados? ¡Coño, que se están bufados! ¡Coño, bro! ¡No, y salen más! Vale, hasta aquí llegó nuestro periplo En esta aventura ¡Corro! Bien, lo del rayo está muy OP, ¿no? La cabeza Y está muy guapo el rayo este de Zeus ¡Móvete! Mueve de vida, tío ¿Puedo te relajas? No puedo seguir enfadado Valor de las recompensas Más un 60% Obtienes una selección aleatoria de esto Vale, esto, ¿eh? Que es comidita, tío Si puedo ¿Visto es esta? Por aquí El otro era... Creo que era el miniboss, el otro Está muy OP Los rayos estos de Zeus Necesito llegar a una fuente Si no llega a una fuente Creo que esto va a ser F, ¿eh? Están marcando Estoy como marcado Me han pegado No sé por dónde Ni dónde Me pegan Pero no... A veces no sé de dónde ¿Ves? Me han vuelto a pegar Tío, la muerte, tío Qué pena que me lo han quitado ya Son estos cabrones Que me pegan a melee Y no me di cuenta Vale No hay una fuente o algo Por aquí Claro, son de Minotauro Más vida 200 de vida Me voy a poner Qué rebote, qué rebote, qué rebote A este le he matado de rebote Jajaja Potrado Vale, good job Cuidado, hay que matar a estos Con cuidadito Ok Bueno, los carros sin armadura Si no están buffados no son para tanto Cuidado A mentira o algo Cuidado Cuidado en las cabezas Que no resuciten Vale Que no resuciten Joder, nadado Esto es para vender algo Pero no quiero vender nada Oh, bueno, pues tengo aquí una Un altar de estos ¿Vida? Tienes garantizado que aparecerá una puerta del caos más adelante No, no quiero ir a la puerta del caos Porque la puerta del caos me pide vida Caronte Vamos a caronte primero, eh Y aquí me curo un poquito Más vida Cuanta vida tengo Me he curado toda la vida Vale, Hermes O mejoramos Aquí No, estos no Son un asco Hay que darle por la espalda Estoy pesado Eh, 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 eh Cabeza, cabeza Cabeza Vale, buena Buah, me he comido una oncia ahí Innecesaria Ok Coño, mira que le vi venir, eh Quiero darle A eso Vale Puedo utilizar un poco las flechas del escenario Que tampoco hacen mucho daño, no creo Vale, uno menos Vale Vale, mi cabeza Buah Buah Bonificación del daño De la rabia Voy a poner esto Uh, más vidas Bien Repones un uso del desafío mortal Mierda Que no he acelerado esto ¿Hay alguna fuente para vender? ¿Oro? Mierda No me fijé, tío Por las prisas Por las prisas El desafío mortal Es el que me resucita, tío Habría estado muy OP, eh Conseguir otro Otro de ese Uy, estos son tan fáciles Con milita Tampao Que fácil esta habitación, ¿no? Eh, eh, eh Ay, 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 que me ha bajado toda esa vida Por hablar Tío, se me pasa por... ¡Loco, loco, 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 loco! Por hablar me han quitado la mitad de la vida Ah, me he encontrado Por hablar me han quitado la mitad de la vida, tío Caronte No hay nada, una fuente, algo Caronte, creo que viene el boss otra vez Creo que viene... Te soy el minotauro otra vez Gracias Sí Viene el teseo y el minotauro otra vez La revancha El cornudo de tu criado Tengo que ir a por el minotauro, me habéis dicho Y a teseo, simplemente, pues, columnear ¡Poño! ¡Prepárate a ti! ¡Prepárate a ti! ¡Yas! ¡Poño! ¡Tú, pero! ¡Papárate a ti! Vale ¡Poño! ¡Poño! ¡Es mucho daño! ¡Socorro! ¡Poquito daño hago, tí! Está cansado ¿Qué le pasa? Cansado, mis cojones Tiene demasiada vida, ¿eh? O eso hago poco daño Que también puede ser O sea, qué hostias, tío Es que tienen mucha vida ¡Déjame, coño! ¡Socorro! Lo intento, pero tienen demasiada vida Creo que no le he quitado ni la mitad al Minotauro, tío Diría que no le he quitado ni la mitad ¿Tú quién eres? Ah, es no... ¿Qué es lo que le he quitado ni la mitad al Minotauro? ¿Qué es lo que le he quitado? Hasta ahora Vale, pues, bueno Tú me amenazas, yo te doy un sumito Ah, no me deja Le puedo dar un sumito a este hombre, ¿eh? Me recuerdo lejano Oh, hola, hola, Zagreus Estaba preguntando si te hubieras escuchado de algún otro músico que había perdido la voluntad If it's any consolation, mate I'm certain every single undead court musician serving in the... Nickte, ¿eh? ¿Quieres un sumito, Nickte? Tengo muchos Voy a repartirlos You've done so much for me A gift as beautiful as this requires reciprocity, dear child Chal negro I sense the growing darkness in you, child I am so very proud of you I'm getting somewhere, I guess I swear you're right, that one is such an idiot Estoy un completo imbécil Oh, anyway, I'd busque back to work You take care too, Miss Min Thanks for the... Hmm ¿Quieres un sumito? Ah, ya no puedo darle un sumito ¿Qué está en stock? 50 oscuridad por un sumito No, gracias Un diamante por 10 sumitos Un sumito por 5 llaves Tengo las 6 llaves para el siguiente arma, ¿eh? Bueno, espérate Yo le digo sumito, pero en realidad es néctar, ¿sabes? No sé, le digo sumito porque se me sale de ahí A ti te puedo dar un sumito también Brazalete de mirmidón Let's go Eh, aquí hay una cosa para... ¿Puedo darle otro más? Puedo darle otro, ¿eh? ¿Y a ti? No Ha llegado el Elysio, ¿no? I did, Elysio It's crawling with great warriors Your father has marshaled the most willing ones to deal with you Doubtless there's much stake in it for them If but the pride of having to... The pride The pride Voy a guardar el sumito Para dárselo a algún dios Y aquí no voy a dar nada O sea, podría darle algo de esto Mira, cada nivel añade más 5 a tu vida total Pero quiero comprarme el arma ¿Esto qué era? Estos son los desafíos, ¿no? La tira es de huida 9 Enemigos aniquilados, 1800 Pues mire cuando esté muerto, dice Vale, aquí están las reliquias nuevas No está nada mal Voy a darme el chal este, ¿eh? Esto lo tengo ya nivel 3 Está al máximo Voy a ponerme ahora esto Adquirir gemas oscuras, recupero vida también Un poquito de sustain Vamos a coger esto ¿Cómo yo? ¿Son 8 llaves? ¿No eran 6? Voy a comprar llaves O sea, algo me decía que eran 6 Ojo, espérate Escucha Nicta habrá ido a otro sitio ¿Esto qué es? Cañón adamantino Exagrifo, cañón adamantino Ojo, no te creo Ah, ¿qué es esto? Vale, puedo disparar y recargar con el R3 La siguiente room va a estar divertida, chavales La siguiente room va a estar muy divertida Nos vemos en el siguiente episodio Hasta otra Nos vemos en el siguiente episodio Hasta otra ¡Gracias!